Los clásicos del fútbol mexicano y sus rivalidades. Video de medio tiempo haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente Chaco se retira en Pachuca pero con cruz azul en el corazón Jiménez jugó ocho años con la máquina, ganó una copa 1010 y una con K-Champions. Medio tiempo tengo frustración y rabia conmigo, Mateos el colombiano dijo que no se siente en su nivel y descartó tener algún problema con Miguel Herrera. Medio tiempo el clásico es para dar la vuelta a las cosas, Guido Rodríguez el mediocampista, Guido Rodríguez dijo que el clásico ante los felinos será una gran ocasión para enmendar el camino. Medio tiempo un cancelar 00630 configuración desactivado HDHQS de los clásicos del fútbol mexicano y sus rivalidades los clásicos del fútbol mexicano y sus rivalidades medio tiempo ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente Chaco se retira en Pachuca pero con cruz azul en el corazón medio tiempo una 18 tengo frustración y rabia conmigo, Mateo medio tiempo una 19 el clásico es para dar la vuelta a las cosas. Guido Rodríguez, Guido Rodríguez medio tiempo una 15 el clásico capitalino y otros platillos futboleros con la puesta en caliente.mx medio tiempo 515 Diego Reyes a un paso del Fenerbahce. Partió rumbo a Turquía. Medio tiempo 041 la despedida de Moe Muñoz medio tiempo 1 a 2 Moe se despedirá a lo grande en el clásico nacional medio tiempo 058 para José Carlos Van Ranking no hay favoritos en un clásico medio tiempo 057 los clásicos del fútbol mexicano y sus rivalidades medio tiempo 630 tipos de jugadores del FIFA con el wherever tomorrow la atalacha medio tiempo 722. El nuevo estadio de León estaría en Colonia sin seguras medio tiempo 1 a 17 en Atlas esperan sacarle una sonrisa a su afición ganándole a Chivas medio tiempo 057. Chesman y Averno en medio tiempo a un par de días de triple manía 26 medio tiempo 529. En Tigres ya están resolviendo renovación de Gignac medio tiempo 2 y es Francisco Mesa espera volver pronto de lesión y pelear puesto medio tiempo 244. Siguiente las críticas en Pumas van y vienen. El resultado de esta noche en el clásico capitalino es para David Patiño la muestra de que su equipo no supo finiquitar el resultado luego de tener el 2-1 ante América y terminar con una igualdad en el último minuto. Es así que la estrategia dejó claro que estar entre los primeros 5 lugares de la tabla general lo tienen tranquilo y las opiniones no le interesan. Frustrado por el partido, debimos ganarlo. Puedes decir lo que quieras, el entorno puede decir lo que quiera, nosotros estamos peleando en los primeros lugares de la tabla, expresó puntos y bien no argumentó nada como pretexto, Patiño señaló que la baja física de su plantel y los jugadores a medio recuperar como Alejandro Arribas y Luis Quintana le imposibilitaron ser superior ante un plantel con 9 hombres en la cancha tras dos expulsiones, Roger Martínez y Bruno Valdés. Definitivamente no era cederle iniciativa al rival, tomando en cuenta que teníamos a nuestros dos centrales lastimados y que al minuto 85 arrastran esa lesión. En efecto éramos dos hombres más, pero tenemos gente muy disminuida físicamente. Ya ha terminado el duelo en el estadio azteca, el estratega Ori Azul reconoció la ausencia de inteligencia en sus dirigidos. Todos los cambios fueron ofensivos salvo uno, ambición no faltó. Faltó inteligencia y finiquitar el partido con un gol más, ya agregó, no hay pretexto, perdimos la concentración en los últimos minutos, no supimos mantener la posición de la pelota y nos costó esto. Más noticias en MSN y América con 9 hombres le saca empate a Pumas. Más noticias en MSN y América con 9 hombres le saca empate a Pumas.